Después de la participación de Nariño en el evento nacional cumplido en la ciudad de Barranquilla, los pegadores y pugilistas nariñenses aspiran continuar con la etapa de preparación pensando en el siguiente reto federativo, el cual tendrá como epicentro a la ciudad de la Sultana del Valle el próximo mes de agosto. Manteniendo el equipo, el equipo base, tanto femenino y masculino de boxeo, categoría mayores para competir en el enonomástico de Santiago de Cali, en el cumpleaños, después del 13 del mes de agosto, del 13 al 18, donde estará con la presencia de 10 ligas departamentales, donde se destaca la de Antioquia, Bogotá, Bolívar, Sucre, las más fuertes y obviamente Nariño. La totalidad de deportistas en la rama masculina y femenina están habilitados para cumplir con este reto nacional, el cual entregará casilla a los próximos Juegos Atléticos Nacionales. La lesión de Ricardo Legarda y de Cristian Almero ya se superó y vamos a hacer la primera salida, ya están haciendo sparring normalmente, a ver cuántas peleas podemos acumular con ellos en el campeonato nacional en la ciudad de Cali y eso nos sirve posteriormente al último clasificatorio de Juegos Nacionales que es en el mes de noviembre, que va a ser también clasificatorio para la Serie Mundial, donde se van a hacer el mismo plan que se hace en la Serie Mundial, WSB va a ser a cinco asaltos y sin camisa semiprofesional. Nariño, en el momento, tiene clasificados 14 deportistas de los 16, que se aspira a estar presente en el máximo certamen deportivo en esta modalidad. De los 10 pesos olímpicos que hay para Juegos Nacionales, tenemos clasificado a 7, quedaría pendiente clasificar el 52 kilogramos, el 91 y más de 91. Y de las 6 divisiones de las mujeres, tenemos hasta el momento clasificadas a 4, estaría pendiente por buscar el cubo para las 69 y 75 kilogramos para que quede el equipo completo.